El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 62ª Legislatura Local de Oaxaca, Alejandro Avilés, señaló que esa fracción será cohesionada, fuerte y sobre todo unida para trabajar con el compromiso de hacer las cosas bien en beneficio de la población. Bueno, nosotros vamos a ser una fracción, te digo, coherente y responsable, una oposición también responsable y muy comprometida con la gente. Eso es nuestro principal objetivo en esta legislatura, atender a la gente y que le vaya bien a la gente. En el marco de la toma de protesta de la legislatura entrante en Oaxaca, puntualizó que serán una fracción de oposición coherente y responsable para atender las demandas de la población. El primer trabajo y sello de la fracción partidista que representa será el diálogo y la concertación con todo el pueblo, puntualizó. El primer trabajo y el sello de esta legislatura siempre va a ser el diálogo y la concertación con todo el pueblo. Con imágenes de Antonio Reyes para MBM Televisión, Celestino Chacón.